hola muchachos y bienvenidos el día de hoy que tenemos tenemos scarcraft remaster nos invitaron a el beta no fue el alfa fue el beta y pues estamos aquí mirándolo bastante interesante es un camino en la nostalgia bastante el jugué es un computador creo que antes del año 2000 por esa fecha no recuerdo cuánto lo jugué hace mucho tiempo mucho mucho tiempo y vamos a ver cómo nos va la idea de este remaster es mismo juego con mejores gráficos eso que hicieron recientemente con crash bandicoot para el playstation 4 así que tenemos las opciones de acá no puedo ponerlo en español no tengo subtítulos no tengo nada es un beta después de todo así que tengo que lidiar con lo que tengo espero lo disfruten vamos a ver cómo nos va un hombre me soy sabusa así que let's go que tener las razas a escoger terran serx y protos bastante standard se comienza el episodio 1 en continuidad y cronológicamente siempre empieza con observación creo que se puede empezar con cualquiera o creo que no bueno no importa vamos con los cerraros igual muy bien aquí bueno en ese sí están dándonos un preámbulo de los cerques bootcamp aquí vamos a encontrar a héroes muy viejos como héroes que nunca van a estar en Heroes of the Storm welcome to Marsara magistrate the equipment demonstration you requested is prepared and may be initiated at your convenience listo simply select start to begin the demonstration you may skip the demonstration by selecting skip tutorial ah no creo que quiero hacer tutorial no será algo torpe y bastante lento pero miren esto ah ah dios miren esto que por minerales no está probios por acá para decirle que necesitamos más paneles que vamos a hacer esto propio si si maquina si lo se aunque creo que esto o simplemente hicieron un lanzamiento para antes de FEMASA bueno no importa es nostalgia muchas compañías se enfocan en esto no soy el mejor jugador de rts realtime strategy que esos son los tipos de juegos que siempre 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 ehmmmm son como esa típica mecánica Dicho con players también fue muy popular ¿cuál fue el primero? no recuerdo necesitamos más casas no tengo minerales hasta debiera ser casas Adiós. ¿Qué es el propósito? Ni siquiera sé cuál es la misión acá. Te he captado otra vez por lo más rápido posible. Ni siquiera sé con misión Jepty. ¿Precipáis? Ah, creo que otra tendría y otras. Ok, ok. Y supongo que podemos ir a explorar. No sé, lo menos. Ha. Estos mapas. Estos gráficos. Ok, sí, sí. Necesitamos un Morales, pero creo que esto no va a llegar en mucho, pero mucho tiempo. Así que, este es un proceso lento. Así empieza. No sé si podemos arcar más de una misión en esto. Debería ser un problema. ¿Cuánto necesitamos minerales? Recolectar recursos. Siempre hay dos tipos. En esencia son minerales. Se recolectan, como ven. Y gas. Necesitamos construir una refinería para poder extraerlo. Y nuestros pequeños niños van a llegar a reco... recolectarlo. Y por cierto, ¿cuántos tienen el sitio? Por acá. Ah, 100. Ok, es el primero. Get busy. Get busy, get busy. Sí. Sí, ya sé. Y sabes qué van a hacer con su vida. Vamos a tener apareciones de ciertas personajes, pero no sé. Creo que... Oh, no. Creo que tú vas a morir, amigo. Tal vez, ¿no? Ah, donde deberían. Rock and roll. Let's move. Dios, esto es... Outstanding. Creo que... El diablo se ve igual o peor. Let's move. En cuestiones de gráficos. Mmm... Eh, ¿cómo van? Ok, ya qué hace. Ya qué hace. Sigue todo haciendo lo tuyo. Sigue todo haciendo lo tuyo. No tengo minerales. Ok, esperemos entonces. No tengo minerales. 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 SCP, good to go, sir. No tengo minerales. Ah, tenemos tres. ¿Cuánto necesitamos para la refinería? Sí, sir. A esto me refería con los juegos en inglés. Cuando en este juego en líos no había subtítulos, no había nada. Si no tenían un conocimiento menos... o se ponían a adivinar y mecanizar ciertos comandos o cosas, era bastante complicado jugar estos... este tipo de títulos. Así que supongo que aprendí por... Me di forzado a aprender, supongo. O más de uno al final del día. Si se ponen a pensarlo. Oye, ¿ustedes qué están haciendo? Están holgazaniendo. Pues veo. Gracias. Ah, ok. Eso es diferente. Pues... Necesitamos... por la refinería... Mis pequeñas serras están por allá solos y desamparados. Ah, pero... No, debería... Debería tomarme algo de tipo. Ustedes quedan. O sea, vamos a hacer algo. Tomamos con las voces, supongo. Ok, ¿qué está pasando con ustedes acá? Creo que me van a poner a pelear contra Zergs o algo por el estilo. Manejar esta cámara es más complicado lo que recuerdo. Ok, muchachos. Ok, muchachos. Go, go, go. Outstanding. Let's move. Outstanding. Let's move. Let's move. Set. Rock and roll. Otro mundo. Y... Espero. No, creo que nada más de tener por qué no. Bueno, vuelvan a los asos. Eso. Ah, necesitamos ahora sí. Proto, otro. Otro mundo. Otro mundo. Otro mundo. Otro mundo. Ah, bueno. No importa. Sigamos explorando porque esto va a tomar tiempo. Los gráficos. Los gráficos. Los gráficos. Queridos a ver cómo se mueven. Claro. Ah, sí. Perdimos la una. No estoy en medio de perder unidades. Pero ya literalmente voy a mirar todo el mapa. Ok. Uy, siento que no estás haciendo nada. Eso parece frustrante. Listo. Oh, creo que les tengo que dar comandos. De lo contrario. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Parece que no se siente. Oh, bueno. No importa. Ya se está teniendo otra cara. Vamos a ver acá. No. 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 No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No. No deberían. No deberían. Desuelto todo. Ah. Gracias. ¿Cómo que podemos ponerlos acá? No estás haciendo nada. Es que molestos eso. Y listo. Creo que podemos hacer otros de ustedes. Ah. Si tenemos minerales. No hayas como vivir vivía. Muy bien. Ah. Ok. Ya estamos todos acá. Muy bien muchachos. Va a ser un problema. Oh dios Necesitamos siempre gas Y no podemos estar haciendo nada Lo cual es ilustrante Por acá Creo que el máximo de unidades que podemos tener Haciendo es un 100 3 perdón ¿Listo? Ah si Bien Completamos el tutorial Wastelands Office of the Coal Magistrate Adjutant online Good evening Magistrate I'll fill you in on what's been happening Confederate traffic has increased Substantially within the system Due to the recent Protoss destruction Of the Chao Zara colony The Confederates have tightened security On all outlying systems And it's likely that this colony Will be locked down as well An encrypted Confederate transmission Came for you while you're at dinner Replaying transmission Greetings Magistrate I'm General Edmund Duke I'm General Edmund Duke of the Confederate Security Forces Alpha Squadron The Confederacy has quarantined this entire planet And we'll proceed with a lockdown within 48 hours You're to relocate your core colonists to the outlying wastelands Now I know there won't be any problems with these new arrangements Transmission ended I've contacted the local merchant James Raynor Raynor has agreed to meet your personnel on route And escort them to the new wasteland Okay guys, I'm gonna get to know Jimmy Boy In this game Fine, Raynor Tiene... Una Barrax Y diez Marines No, no, no fácil Vamos a ver Me encanta que es que... Nos lanzan de naves No hay... Tiempo de lowering ni nada de eso Okay, let's go Stand in mind Let's move ¿A dónde, por cierto? Rock and roll Can't believe we're being sent to the wasteland These competitors think they can push anybody around Go, go, go Let's move Outstanding Let's move Outstanding Rock and roll Go, go, go Rock and roll Jimmy Go, go, go Outstanding Howdy, boys I'm Jim Raynor Marshall Mismos Jimmy is here Let's move Rainer, I'm not surviving Okay, Jimmy Rainer here Oh fuck This should be good Oh fuck Oh fuck This should be good Dark, search, search I'm gonna have a motorcycle It's too cool to go on foot I suppose This should be good We've arrived So I don't have to do This should be good I don't have to do This should be good Okay, boys Let's work Eh... You should do this Affirmative Todos, de hecho Hagan eso Dices Somos antevejanse bonitos Vamos a explorar mientras ellos generan recursos No, vamos a quedarnos ahí viendo nada Okay Ah, interesante Ok, Jimmy Ok, Jimmy Quiere haber algo No sé Jimmy, ¿por qué no estás atacando? Oh yeah Hmm La unidad de Jimmy es mucho más rápida, causa más daño, por supuesto Oh yeah Sounds fun This should be good Eh, nada mal Esos mapas son bastante standard, sobre todo los iniciales Son bastante pequeños Son bastante pequeños Son... 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 Por acá Son... Son... Mira, ya llegó Jimmy Anytime you're ready Un poco de daño haces Armo... 30 de daño Oh cierto, Jimmy tiene minas SCP, good to go, sir Sounds fun ¿Qué son las minas de Hammers, supongo? En Jerez de Luzón La pregunta es... ¿Cuántas... Minas? Ok ¿Qué? Sounds fun Ok, llevé Mmm... Creo que no hay nanias de gas acá Ah bueno Vamos a hacer más Vamos a hacer más espacio Más generales Aha Sí, sí Lihatlo sé Já know Nó Nos Along ¿Qué tiene que ir de ¿Qué? ¿Qué es ¿Qué? ¿No Espas que el déjalo 20 de ¿1 ¿2 Dabr ¿Qué ¿Qué Es ¿Qué Conter Ver Vamos por buen camino, al menos inicialmente, pero siento que voy a tener que mover esta base, porque la cantidad de mineral que hay acá no es mucho. Vamos a ver, vamos a hacer que haga esto más rápido. Se puede construir más rápido si se dedican más unidades, con los serrans al menos, más unidades a construir lo mismo. ¿O no se puede? Oh dios, me han mentido. ¿Eso fue incrementado después? Ah, no recuerdo. Bueno, ahora es lo tuyo. Sí, dime, ¿qué sucede? Oh, Jimmy, al ser una unidad semi-mecánica supongo, porque después de todo hay una persona dentro de él, puede ser reparado. Creo que es una ventaja estratégica. Ok, ¿cuántos? Creo que son 10 personas que vamos a entrenar. Sí, estos minerales están acabando más rápido que esperaba. Por eso tendríamos que mojarnos de esta cosa. Sí, gracias. Necesitamos 10, eso lo sé. Así que vamos a ponerlos acá. Sí, pero tenemos el espacio suficiente, pero simplemente por mejorar las cosas. Vamos a dejar el espacio. Quiero traer cosas. Ah, esos comentarios. Me voy a atacar por un tiempo. Así que vamos a ver. ¿Dónde será más parte, ah? Dios, apodito. ¿Jugaría que le puede ayudar? ¿Quién me lo pone? ¿Cuánto es algo que aprendo después? No lo sé. No lo hice a los barracks, porque creo que voy a hacer esto, lo podemos hacer más rápido, pero... No sé, me creo que voy a tener tiempo para terminar la segunda, para cuando ya hayas entrepaguetis. Ya hubo 8. Sí, ya voy a acabar. Así que, meh. Supongo que perdí 150 de... Minerales. No sé si otra cosa. Ah, ok. No importa. Ah, vamos a acabar con eso. Pues... Creo que vamos a conocer a alguien más por ahí. No recuerdo el orden de los factores, supongo. Eso... Ah... Ok, al rato yo. ¿Por qué no nos falta uno? Tengo que crear otro. Ah, sí, lo sé, lo sé. ¿Es todo o no? Eh. Ah, olvídenlo, eso es toda la misión. ¡Me voy a explorar más! Backwater Station. Ya llevamos 3 vincianes. Receiving incoming transmission. Comlink established. Hey, what's up, man? Got your refugees tucked in nice and tight. Provided you can sidestep any more surprises from our confederate friends and we can keep them away from those critters. They should have an easy time. Priority alert. Backwater Station under attack by unknown alien organisms. Distress beacon activated at 0658. Alerting confederate headquarters on Tarzanus. Stand by for incoming transmission. We've already received the distress beacon from Backwater and we'll take care of it. You just sit tight. You'll be notified if there's anything we think you need to know. Oh, damn. Listen, if we wait for confederate reinforcements, that's station's dust. I'll head out there now, do what I can. You send in some militia and we'll save those folks. Trust me. Okay, Jimmy dice que vayamos. Vamos a ver, Jimmy. Vamos a esperar que nos den órdenes. Okay. Okay. I've got the tips. Uh, I've got the tips. I've got the tips. I've got the tips. Glad to see you, boys. Time to kick some serious butt. Un 200, tenemos gas por acá Ok, la estación de gas está acá arriba Esto es una pared, así que no me van a atacar por estos lados Es bueno saberlo Y voy a conectar unas ¡Uuuh! ¡Firebat! Es una medida que quisiera ver en... Bueno, supongo que sí están en Heroes of the Storm Son esos mercenarios que lanzan llamas A corto alcance Así que nada que hacer ahí Ya están en juego Así que ¿qué necesito? Necesito una academia para poder entrenar esto Hey Jimmy, tú puedes explorar Así que voy a poner esto acá Voy a poner a mí por acá ¡Ah! ¡Eso! Sí, diría yo que es eso Vamos a hacer algo de Kite, supongo Ok, no nada más Vamos ¿Dónde está la línea de ahí? ¿Dónde está la línea de ahí? Sí, el piso está vivo No, es que sacar está cerca, supongo ¡Se llama Creep, señoras y señores! Creo que ya tienen conocimiento de esto Así que Supongo Vamos a empezar por destruir algo Sí, ya lo sé Necesitamos más Cosas de ustedes Vamos a tener que esperar Mientras tanto vamos a divertirnos Pámonos a intentarlo ¡Vamos! 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 ¿Qué совершas? Ok, 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 ok ¡Auch! ¡Vamos! de limpiar eso. Si Jimmy llega a morir perdemos la misión, esto es cierto que es un dato importante. Muy bien, ahhh. Vamos a hacer algo acá. Ah si, cierto, vamos a hacer eso. Esto es a trabajar, sí señor, ciertamente Jimmy, ciertamente, tenemos esta base, genial. Oh, estos tipos son geniales. Las animaciones, las animaciones. Ok, como los que son melee. Oh, ya sé que voy a hacer. Oh, ya sé que tengo acá. Y yo, voy a traerlo. Hola. Oh, ¿serio? ¿Serio? ¿No van a quedar a atacarme? Eso es extremadamente curioso, pero si puedo aprovecharme la inteligencia artificial del juego. Ok, lo voy a hacer. Muy bien, ¿qué tenemos por acá? Ok, Jimmy, ¿qué pasó? Ah, voy a trabajar. Yo los dejé de descansar bastante. Ah, podría. No puedo seleccionar más de una, vamos a seleccionar dos. Y dos. Se siente algo torpe que no puede hacer. Pero, hasta cierto punto entiendo también. A ver, esto es el primer juego y esto lo entiendo solo después del otro juego. Es una posibilidad. Vamos a hacer bueno tu pequeño ejército y tratas de hacer esto rápido. Ah, eso no se me va a bien ser el problema. Ah, sí. Podríamos crear más. Ah, sí. No debería ser más problema. Vamos por buen camino. Soberían ser unidades suficientes para causar estragos. Y vamos a hacer eso. Si no puedo seleccionarlos a todos. Fastidioso. Ok, ahí va. Ok, ahí va. Ah, no pensé que me estaban atacando. Ah, no pensé que me estaban atacando. ¡Oh, sí! ¡Espera! ¡Espera! ¡Esto debería ser bueno! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Esto debería ser bueno! ¡Vamos! ¡Esto debería ser bueno! ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡Está formando algo más interesante, supongo! Mmm... Jim está haciendo daño, pero no debería ser un problema Y... ¡Venga acá! ¡Ajá! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a esperar a tener actualización! ¡Nada por el estilo! ¡Vamos a quedar con esta basura! ¡Eh! ¡Ah! ¡Defend de ver! ¡Defend de ver! ¡Defend de ver! ¡Defend de ver! Mmm... ¡Vamos a esperar acá arriba! ¡Vamos equipo! Y... ¡Esto debería ser todo! ¡Oh! ¡Aquí está la base! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué diablos hacen con ese centro de comandos? ¡Mmm! ¡Aquí sea! ¡No es natural! ¡Defend de ver! Como todo... Los Zergs se basan en... ...infestar otras unidades para... ...poder... ...ganar terrámicos o el estilo... Así que... ...aquí los vemos... ...haciendo mugre de... ...uno de nuestros... ...centros de comandos, supongo... Pero... ...bueno... ...eso es todo por esta misión... ¿Por qué no estoy haciendo nada de daño? ¿Por qué estoy tardando demasiado en atacar? Bien hecho, debería ser todo por esta misión... ...es un poco más... ... returnando... ...más Martial Grainer... ...desdecero de una armada Virgen Infernal... ...y tu y tus hombres... ...ha violado.... ...colonial ley... ...es un poco más... ...hazardas... ...es un poco más... ...hazardas... ...bueno de la ley... ...ecesita... ...es un poco más... ...que los de la una... ...a cual... ...estas... ...estas... ...no estafor... Quizás si no hubieras tomado tu buen tiempo para llegar aquí. Ahora te pregunté por primera vez, chico. No vine aquí para hablar con ti. Ahora pongo las armas. Supongo que no serías un confederante si no hubieras un maldito en la mierda. Oh, tenemos la boca. Mejor de esto eran las animaciones. Para la época eran geniales. Hoy en día, bueno, se podrán imaginar. ¿Qué es eso? Porque estoy en charge. Oh, no parece que no hay ningún tipo de razón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece que te has matado algún peinero, Sarge. No importa esto es que le dijo que lo amaba antes de morir. ¿Qué es eso? Recibiendo transmisión. Comlink establecido. I got your message, Magistrate. And frankly, I don't care what you have to say about confederate regulations. You damn fringe world yokels are all alike. No sé where your loyalties lie. Y'all have a real good day now, ya hear? Transmisión terminada. El reporte que te solicitó está listo. 16 estaciones de estaciones de estaciones de los invaderos alienígenas identificados como Zerg. Los confederantes han arrestado todas las fuerzas de militia y continúan a evitar la acción contra el Zerg. 3 estaciones han caído al Zerg. Nosotros no podemos encontrar cualquier tipo de relíquio militar, excepto la facción extremista conocida como los Sons de Corhal. Nuestro leíazón está guardando online. Buenas tardes, Magistrate. Mi nombre es Arcturus Manksk, y represento los Sons de Corhal. Usted se conoce con la propaganda confederante que me ha dado cuenta, pero su reputación supone que se ve a pasar. Nunca ha sido nuestra práctica de operar en cualquier lugar, pero estos Zerg no se ve como que van a esperar. Voy a hacerle un ofrecer, Magistrate. Quiero ayudarles a que te ayuden a enviar un número de transportes a tu colonia y evacuando a los sobrevivientes. Ustedes saben, por supuesto, que mi organización opera fuera fuera de las fronteras de la ley de la ley de confederante. Por eso se han spreadado sus mentes y desinformaciones. Si decidís aceptar nuestra ayuda, serán llamados como un outlaw, pero es una oportunidad de salvar a esas personas. No, 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 no. Suscríbanse al canal y háganme saber si les gustaría que siguiera haciendo esto. Espero, espero lo hayan disfrutado. Cuídense mucho. Un abrazo gigante para todos.